Uy, ¿y esto? ¿Qué es eso? No sé, estaba por aquí. ¿Qué es esto? No sé, no sé lo que es. ¿Qué es eso, hombre, no? A ver, ¿son unos billetes? No sé, estaban... ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¿Ibiza? ¿Para este fin de semana? Yo veo. ¿Qué ves? Una vieja pegando un hecho no hay al fondo. Pues yo veo. Una pareja que se iba a pasar el fin de semana en Ibiza y se va a quedar en Madrid tirada del aeropuerto. Bueno, lo importante es que estamos juntos. ¿O qué? Bueno, es que es como muy... ¿Parte los tacones? Sí, para todos los tacones, pero esto es como que yo no te puedo mirar. ¿Pero es un mirador? ¡Un traje de chaqueta! ¡Un traje de chaqueta bien bonito! ¡El gris! ¡Encima gris! ¡El gris! ¡Sosísima! Pruébate aquí, te he puesto a probártelo. ¡Venga, pruébatelo! ¡A mí me gusta el primero! ¿El primero? Ni mi madre se viste así, ni aquí, ni mi madre. Bueno, mamá, no te pongas así, dame un beso. ¡Ay, que no! ¡Déjame! Ya te estás pareciendo al típico novio que con un beso lo arregla todo. ¿Sí? ¿Y qué es para ti el típico novio? Pues el típico novio es el que presentas a tus padres y terminas casándote con él. ¡Ese es! ¿Eso es lo que te gustaría? No digas tonterías. Me encanta la vida contigo. Y que me traigas a ver películas en las que no entiendo nada porque están en China. Dame la mano. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Que sí. Espera, aquí te quedo. Me estás aplastando. Calla, calla y sonríe. Ponte a serio. Muy bien, pasamos una pareja de Macar. Ahora una besa. Ahora una besa. Ya han pasado las cuatro fotos. Ojo, yo me quería hacer una besándote.